Hola chicos en este vídeo vamos a estar haciendo de una crítica a Free Fire solo que en los comentarios no tienen hate please Bueno ahora si primera cosa de Free Fire es que su comunidad es muy tóxica además de que casi todos lo dejaron de jugar este juego porque ya no era lo mismo vídeo Algunos de ustedes jugarán Free Fire espero que no sean ratas y justo ese es el tema número 2 las ratas de Free Fire Bueno al menos tenemos los memes ¿no? Otro tema es que el juego estuvo de moda en 2020 solo quiero aclarar eso pero bueno sigamos con la crítica Hicieron canciones de Free Fire lo jugaron los youtubers y bueno a mi parecer es un buen juego lo único que hay que sacar es los tóxicos y las ratas de Free Fire Lo que podríamos dejar a este juego parecido a Fortnite sería solo los pros y otras cosas que podría mejorar al juego y que podrían poner nuevas actualizaciones Lo último que quiero mencionar es que dejen de hacer ships de Free Fire así este mundo es mejor Sin nada más que decirle adiós y nos vemos en otro vídeo adiós